Un largo sismo afectó Iquique durante la mañana de este martes. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros de pica y las primeras estimaciones de la ONEMI cifraron en 5.3 grados en escala de Mercalli la intensidad del temblor. La vibración se desarrolló a las 9.45 horas de la mañana y tuvo una larga duración con vaivenes intermitentes por cerca de un minuto y medio. Por el momento no se reportaron daños producto del sismo que se percibió entre las regiones de Arica y Antofagasta.